Humberto Bustamante nos proporcionó información suficiente para desmantelar a la organización delictiva a la que pertenece, aunque no se va a librar de pasar muchos años en la cárcel. Y ya bajamos los videos de la página donde se subieron. Aunque no les prometemos que no puedan postearlo de nuevo, pero estaremos monitoreando. Buenas tardes. Hola. Tú debes de ser Verónica, ¿verdad? Aldo me dijo que ibas a venir. ¿Aldo no está? No tuvo que salir, pero no creas que se olvidó de ti. Me dejó el celular 10 que vienes a comprar. Pásale, acá lo tengo. Ven, pásale. Me lo dejó con el cargador y con los aurífonos. Mira, ahí está. ¡Guau! ¡Está padrísimo! Y lo mejor es lo que me va a costar. No te va a costar nada si eres cariñosa conmigo. ¿Qué? No, yo quedé en algo con Aldo. ¿Aldo? Aldo no existe. Yo era con quien chateabas. Inventé el tema del celular como gancho para que vinieras. Porque me gustas un buen y te traigo muchas ganas. ¿Y por qué no nos dijiste, mi amor? ¿Qué huiste de nosotros? Por miedo, mamá. Pero no estaba oyendo de ustedes. Estaba oyendo de ese tipo. Al menos tocó matarlos. Con matarme si yo decía algo. Si no aceptaba el celular que iba a utilizar para citarme con hombres. Tuve que fingir que estaba de acuerdo para que no me hiciera nada. Y no se me ocurrió otra cosa más que ir a la casa de Inés. Luego me fui a meter a un motel. ¿Por qué? Porque estaba asustada. Tenía mucho miedo de que me hicieran algo, mamá. De que ustedes les hicieran algo. Que este tipo me quería matar. Tienes que decirnos todo lo que pasó, todo lo que sabes para que podamos desmantelarlos. Por favor. hola. Perdón. Vengo buscando a Aldo. Aldo no estaba, tuvo que salir. Pero me dejó el celular. Estaba tan angustiado de que no te fueras a dar la vuelta en Maldén. Pero ven, pásale, acá lo tengo. Ven, pásale. Acá está sobre la mesa. Mira, ahí está. Sí, es el que tanto había querido tener. Pero no, no puedo creer que me vaya a salir tan barato. Shh, tranquila, no tenemos prisa. Primero vamos a pasarla bien. ¿Qué? No, no, yo no. Sí, tú sí. Tú mordiste el anzuelo y vas a hacer... ¡Por favor! ¡Policía! ¡Anzuelo! ¡Policía! ¡Anzuelo! ¡Tírate! Quedas detenido por tu presunta participación en los delitos de... Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y tienes derecho a una defensa de un abogado que se da de oficio si no tienes para pagarlo. ¡Llévenselo! Tranquila. Ya pasó todo. Tranquila. Todo está bien. Tranquila. Por favor. Ya pasó. Humberto Bustamante nos proporcionó información suficiente para desmantelar a la organización delictiva a la que pertenece, aunque no se va a librar de pasar muchos años en la cárcel. Y ya bajamos los videos de la página donde se subieron. Aunque no les prometemos que no puedan postearlo de nuevo, pero estaremos monitoreando. Les agradecemos muchísimo todo lo que han hecho, gente. Hombre, gracias a ustedes. Pues nos retiramos. Gracias. Con permiso. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Parece que ya todo se solucionó, hija. Ya estás a salvo. En lugar de haberle dado dinero a Verónica para que se fuera a un hotel, debiste haberle dicho a sus papás que estaba siendo víctima. Verónica es mi mejor amiga, mamá. Me pidió ayuda. No la iba a traicionar. Yo entiendo que hay un código de amigas, hija. Pero debiste haberle informado a sus papás la situación tan grave que estaba pasando. Ya no la regañé, señora Lucero. Yo fui la que le hizo jurarme que no diría nada. Estaba tan asustada que no sabía qué hacer. Entre lo que me pasó y las amenazas que me hizo, yo solo quería que ustedes estuvieran bien. Nosotros somos tus papás y nosotros somos los que tenemos que cuidarte y protegerte. Y ahora que estás de vuelta en casa y que sabemos la verdad de lo que te estaba pasando, vamos a salir adelante. Gracias, mamá. Y perdónenme por haber sido tan tonta. por ponerme en riesgo por querer tener un celular moderno. Claro que te perdonamos, hija. Y vamos a ir a una terapia para que superemos todo esto que nos pasó. El internet y las redes sociales son una gran herramienta para la humanidad y una parte muy importante en la vida de nuestros jóvenes. Desafortunadamente, hay gente sin escrúpulos que las utiliza para hacerles daño. Tenemos que estar bien atentos con la actividad de nuestros hijos en las redes sociales, en el internet, para que no vayan a ser víctimas de un fraude que se tienden en sus perfiles como la ganga. La ganga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!